Se regalan mucho esto haciéndolo Pero ahorita se va No, se lo voy Que merdita verga de colores Te jodieron todas las lámparas ¿Lo viste? Vino a buscar a los cobres Para que vayan a la comisión Tengo que pagar para él Tengo que pagar para ello No, 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 no ¿Qué es que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Si, es un poco más No, es un poco más No, no es un poco más Pero es un poco más Es una película Tengo que tomar diferentes fotos de diferentes niveles Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.